Una persona que el día en que llegamos, el día que llegamos, yo creo que el día siguiente que llegamos de Los Ángeles, unos días antes, él viajó de Medellín a Bogotá, es un vuelo de 45 minutos, una hora, más llegar al aeropuerto de Medellín que queda, yo creo que es más lejos llegar al aeropuerto de Medellín que lo que se demora el avión de Medellín a Cali, de Medellín a Bogotá. Él viajó. Quiero que pienses esto, hay personas que hoy les hace trancón llegar a la sala a conectarse un Zoom. A él, él viajó de Medellín a Bogotá, viajó en la mañana, se regresó en la tarde a escuchar la oportunidad de Bydesign. Y yo creo que eso es la historia más interesante, eso es determinación. Cuando vio el tema Bydesign, me dijo, listo, yo voy a entrar, tengo el dinero en efectivo. Y tuve el honor de prestarle mi tarjeta de crédito. Para él lo vas a poder hacer, eso fue un fin de semana, me dijo, tengo el dinero en efectivo yo. Víctor puso, Víctor puso, Víctor puso el pecho por él. La compra estaba respaldada en Víctor. Son sus presidentes apoyando presidentes, en ese momento todos éramos, creo que el rango más alto era un builder. Y dijo, voy con toda. Voy con toda. Llegó a Medellín y este hombre revolucionó Medellín. Creo que fue el primer diamante de Medellín. Primer diamante dos. Creo que desaltó el diamante tres y pasó de una a presidente. Y hoy en día una de las personas con más carácter, mayor determinación, fundador de un movimiento que se llama Las Máquinas. Líder de Medellín. Entonces, en las academias internacionales usted tiene que hacerse el amigo del líder de Medellín. Y se le va a explicar por qué. Porque el líder de Medellín es el que le va a conectar con las de Medellín. Y ahí sí, téngase. Realmente un ser humano impresionante. Así que para no quitarle más minutos en el chat, recibamos con ochos, con ochos en el chat. Ocho, 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 ocho. Al presidente Alejandro Arango, alias Alejo Machín. Ocho, 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 ocho. Hola, hola. Hola, saludo poderoso para todas las personas que en estos momentos están conectadas en esta reunión poderosa. Yo no sé si ustedes opinan lo mismo que yo opino, pero realmente este espacio me llena de vida. ¿A cuántos este espacio nos llena de vida? O sea, la verdad, yo, uno de los anhelos más grandes que yo tenía en mi vida era dedicarme, dedicarme 100% a algo que a mí me llenara de vida. Y mira, de verdad, yo te digo, el mejor camino de la felicidad es tu poder, poder vivir realizando lo que a ti te llene, lo que a ti te mueve, lo que a ti te haga feliz. Yo, la verdad, hoy estoy algo inquieto, algo hasta preocupado porque definitivamente cada que me invitan a estos espacios, yo empiezo a ver como el entrenamiento desde que inicia y me voy como angustiando cada vez más porque, bueno, pues iniciamos con Laura. Y de verdad, Laura, quiero felicitarte por ese gran entrenamiento que nos diste al iniciar este espacio. Entonces yo me fui como inquietando un poco y yo, Dios mío, este nivel está subiendo, esto se está poniendo tenso. Y bueno, luego sigue Gustavo. Realmente, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Gustavo ha hecho un entrenamiento increíble? Entonces es como que ver que la vara va subiendo y va subiendo. Y bueno, aquí ya estoy en el punto en el que usualmente no debería de ser así, pues realmente nos dedicamos o todo el tiempo estamos capacitando y dando charlas. Y bueno, desde el punto de vista profesional, pero también pues de cara al negocio. Y de alguna manera siempre me da como algo de nervios porque veo que estos entrenamientos son de mucho nivel, de mucho nivel. Y bueno, voy a tratar de estar mínimamente ahí como que esta presentación sea, este espacio sea de mucho valor. Álvaro, de verdad, muchas gracias. Haces una labor siempre cuando nos acompañas como host de la sala. Todo cambia, todo cambia definitivamente. Pero especialmente quiero agradecerte porque hoy Colombia es el movimiento que es. Hoy somos lo que somos en By Design en gran manera a ti, a todo tu enfoque, a tu entrega, a tu disposición de servir. Y de verdad que eso es algo que valoro muchísimo y me siento muy honrado por poder construir esta historia de By Design al lado tuyo y a raíz o debajo de tu liderazgo. Y eso me encanta, ¿ok? Bueno, familia, yo les quiero contar algo. A mí me encanta cuando me dicen, Alejo, entrenas el sábado. Y yo digo, ¿y qué tema? Y me dicen, tema libre. Wow, eso para mí es, eso es una melodía para mis oídos. Porque sé que voy a ser de las mías, ¿ok? Entonces, de verdad, pues espero que esta charla sea de mucho valor. Le voy a pedir un favor a las personas que están conectadas que te regales y te respetes para ti este espacio. Y si está en la medida de tus posibilidades que abras la cámara. De verdad, para mí sería realmente valiosísimo poderte mirar. Me gusta cuando estoy dando este tipo de charlas ir pasando, ir viendo las imágenes. Por ahí estoy viendo ya que ya mucha gente se está animando. Vamos a ver, vamos a ver quiénes son los que se van a animar. Vamos a ver quiénes son esos líderes. Elmer, buenos días. Qué chévere verte, mi hermano. A ver, Ana Lucía, qué chévere. Eso se llama líderes que toman acción, líderes que toman acción. Vamos todos a poner las manitos acá y vamos a frotarlas. Vamos a frotarlas. Vamos a subirnos la energía esta mañana, pero que salga, que salga mucho calor. Que a ver, vamos a amanar mucho calor ahí, pero con fuerza, con fuerza. Para que nos calentemos un poquito porque esta mañana vamos a trabajar, muchachos. Y la verdad, yo sé que ustedes ahorita van a decir, pero este man no está hablando nada de By Design. No está hablando nada del negocio. Pero la verdad es que hoy tengo preparado para ti. Y he preparado una charla que espero que te sea de mucho valor, no solamente de cara al negocio, no solamente de cara a los resultados, sino también para tu vida. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Pues esto va a ser bien movido para que nos despertemos porque por ahí ya veo unos como con sueño. Entonces vamos a iniciar y les voy a pedir un favor y es que todos ahí sentados, donde están, van a adoptar una posición ahí sentados. Van a adoptar una posición. Vas a sentarte y vas a poner, adoptar la posición como cuando eras un niño. Vamos a irnos a ver cuando eras un niño de unos siete, ocho años. ¿Ok? Hugo Rojas, como cuando éramos un niño, así, de siete, ocho añitos. ¿Ok? A ver. No, pero yo veo niños muy serios. Ustedes se sentaban así cuando eran niños. Yo veo niños, todos son isquietos. Yo no creo que usted se sentara así cuando era niño. A ver. A ver, vamos todos a adoptar la posición como cuando éramos niños. Aleja, Aleja González, como cuando éramos niños que no teníamos celular. ¿Ok? No teníamos celular en la mano. ¿Ok? Bueno, vamos a sentarnos como cuando éramos niños y yo te voy a pedir que ahí donde estás, deja la cámara abierta, pero ahí donde estás vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos, tranquilo, que no va a pasar nada. No va a pasar nada, muchachos. Alejo Forero, no va a pasar nada. Listo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar un momento muy tranquilo de esa niñez. Tú tienes en este momento siete, ocho años y vas a recordar un momento chévere. Algunos van a irse a un columpio, otros van a irse a jugar en la sala con los carritos, con los muñequitos, con las Barbies. Otros van a estar con, a ver, en ese tiempo que había con los Nintendos. Otros van a estar acostados y sencillamente en cama con mamá o con papá. Listo. Vamos a recordar ese momento. Vívelo. Regálate este espacio sin prejuicios, sin, sin, no te, no te juzgues ahí donde estás. Disfruta ese momento. Cierra los ojos. Y bueno, vamos a recordar como cuando éramos niños, siete años, ¿ok? Todo está tranquilo. Es un, es un momento especial. Es un momento de felicidad. Es un momento de completa paz, ¿ok? Y te vas a imaginar que ese niño, tú tienes la posibilidad de verlo como si estuviera ahí sentado. Tú estás observando lo que ese niño está haciendo. Estás observando que ese niño está jugando ahí con sus carritos. Está ahí sentado y tú lo estás observando, ¿ok? Y vas a permitirte que en este momento ese niño, vas a permitirte que en estos momentos ese niño te dé un consejo. ¿Ok? Escúchalo, escucha. Escucha a ese niño, ese niño que eres tú, cuando tenía siete años. Escúchalo que te va a dar un consejo. Él tiene algo que decirte, tiene algo que contarte, tiene algo que hacerte caer en cuenta en esta mañana. Escúchalo. Recibe ese consejo de ese niño. ¿Ok? Ese niño te está hablando al oído, te está recordando algo, te está diciendo algo de ti. No te preocupes por lo que pasa en el entorno. Disfruta de este momento. ¿Ok? Listo. Despídete de tu niño. Dale un beso si quieres. Despídete de tu niño y vamos a volver a la charla, ¿ok? Bueno, muchachos. Feliz mañana. Estamos muy felices. Y lo primero que quiero que hagas es que, para que no se te olvide ese consejo, que lo escribas. Escríbelo, 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 escríbelo ese consejo. Trata de recordar muy bien lo que ese niño te acaba de decir. Trata de recordar muy bien cada palabra que te digo y escríbelo ahí. Ese es un regalo que tu niño te quiere hacer en esta mañana. Ese es un regalo que ese niño interior que tú tienes, mía presente, por decirte. Por ahí dice, sé feliz. Wow, wow. El que quiera escribir en el chat, bienvenido. Bienvenido a todo el que quiera escribir en el chat. A ver, por acá, por acá no me dicen que, me dijo que eres exitoso. Qué bien. Nunca dejes de soñar y logra tus sueños. Ok. Bueno, muchachos, realmente, por ahí dicen, urgente una reunión familiar. Wow, increíble. Bueno, muchachos, realmente en esta mañana estoy muy feliz de poderte acompañar. Básicamente, este ejercicio que acabamos de hacer. Es porque te quiero contar parte de mi historia. Mira, cuando yo tenía la edad de 15 años, todavía me sentía como en gran parte en un niño. No sé si algunos de ustedes tengan hijos de 15 años, pero que todavía tienen actitudes de, están empezando a tener actitudes de adolescente, rebelde y todo lo demás. Pero también, en algún momento, no sé si te es extraño que coja un carrito o que quiera ver unos muñequitos o todo ese tipo de cosas porque todavía estamos como en la transición. Mira, yo cuando tenía 15 años, pues en ese momento mi familia estaba cursando una crisis financiera bastante alta, bastante fuerte. Y yo a los 15 años empecé a trabajar en una compañía de producción, una compañía, o sea, era como algo así como una factoría o una compañía, pues de producción industrial. Y fue muy particular porque realmente allí, pues eso marcó en gran manera lo que era mi vida o lo que es mi vida al día de hoy. Y de alguna manera eso fue muy impactante porque tú, a la edad de 15 años, todavía te cuesta decirle a un niño que ya no puede jugar a ser un niño, sino que tiene que jugar a tomarse la vida muy en serio. Y eso es como una de las primeras conclusiones a las que yo llego cuando estoy allí en este lugar y es que la vida ya hay que vivirla muy en serio. Y yo no sé si tú hoy estás de acuerdo conmigo que el rol de ser adulto muchas veces en gran manera es que tienes que jugar a que la vida es muy seria y que la vida no es como cuando ahorita estábamos conectados con ese niño. Y para mí fue muy impactante porque pues mi única arma o mi única defensa fue de alguna manera dejarme cobijar por algunos factores o algunos componentes en los que yo trato de poderme establecer en ese entorno que no era mi entorno normal. Porque yo empiezo a trabajar con personas de 20, de 30, de 40 años, de 50 años y pues de alguna manera era un espacio muy fuerte porque era pues en una planta de producción y convivir con muchos mundos al mismo tiempo. Y no me quedó más remedio que empezar a adoptar un papel en mi vida que era como el papel que yo consideraba que era el más ganador y era un papel de en gran parte de ser una víctima. Entonces yo me sentía como ese niño en el que en el que yo estaba en una empresa, pero entonces quería que todo el mundo como que empezara a girar a mi alrededor y que mi familia me empezara a girar a mi alrededor y que mi entorno empezara a girar alrededor y me protegieran y me cuidaran. Pero también al mismo tiempo, pero también al mismo tiempo quería tener algunas acciones para llamar la atención y para excusarme en que en los momentos en los que yo iba y metía las paticas por allá en los que yo iba y la embarraba. Pero entonces volvía otra vez a mi vida o a mi boca, las palabras en las que yo para poderme defender me comportaba como una víctima. Yo no sé si tú hayas tenido en algún momento de tu vida algunas, algunas actitudes o algunas acciones en las que te hayas convertido en una víctima para de alguna manera defender lo que tú no haces, para de alguna manera justificar lo que tú no haces. Y he escrito algunos elementos en los que de alguna manera pude autodiagnosticarme como una víctima profesional. Entonces, pues vamos a ver si algunos de esos tú los puedes identificar, porque estoy seguro que muchos en algún momento nos hemos convertido como unas víctimas profesionales. Uno de ellos es el deseo del reconocimiento. ¿Creen ustedes que las víctimas necesitan y buscan apasionadamente ser reconocidas? Ese era yo, ese era yo, una persona que incluso llegué a adoptar algunas acciones que no eran propias mías, pero que yo lo hacía con el afán y con la intención de convertirme en esa persona que quería agradar, que quería tener reconocimiento. Ponte a pensar tú cuántas veces has hecho cosas que aún ni siquiera quieres hacer, solo para que te reconozcan o solo para que te acepten. ¿Cuántas veces quizás tú has tenido algunas, has hablado palabras o has hecho cosas que tú no las querías hacer, pero que incluso de manera inconsciente las haces para que puedas ser aceptado dentro de tu generación, dentro de tus amigos? Miren muchachos, hay algo súper fuerte que les quiero contar. Muchas personas que vienen de familias donde ha sido como una constante el no tener, el no tener riqueza, el estar en la escasez, el estar en, como en la falta de poder tener. Hoy, hoy que estás en este negocio, muchas personas tienen una negociación interna en su parte inconsciente para que te puedan aceptar. ¿Y cómo se los voy a explicar? Yo esto no lo entendía, esto lo he venido estudiando con el tiempo, y es que tú muchas veces haces unas especies de acuerdos con tu clan, con tu familia, para que puedas tener la manera de poder seguir siendo adoptado. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a salirte, y ahorita tranquilos que si todavía no has logrado entender hacia dónde vamos, vamos a entrar como en un cuarto oscuro, pero tranquilos que ahorita vamos a salir. Yo quiero que tú entiendas hoy que muchos de los que están haciendo este tipo de negocios, hoy sienten algo de culpa interna. Muchos de los que hoy están en este tipo de negocios, miren, por lo menos yo al principio, cuando me decían, hey, ¿tú dónde estabas el fin de semana? Y yo estaba por ahí en un evento de una cumbre, yo estaba en un evento fortaleciendo mis habilidades en este negocio. Y yo decía, ah, no, estaba por ahí con unos amigos en una remarcadeo. O estaba por ahí, no, es que yo estoy haciendo en algún marketing. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, tenemos una tendencia particular, y es que no nos gusta salirnos del entorno en el que habitualmente estamos, porque inconscientemente recibimos un mensaje y es que tú ya no eres uno de nosotros, ya tú no perteneces a este lugar, ya tú piensas diferente, es que como ya, pero eso se puede manejar de manera consciente o de manera inconsciente. Miren, por lo menos en mi caso, cuando yo empiezo, ahorita vamos a devolvernos a la historia, pero cuando yo empiezo a cambiar mi vida, empiezo a darme cuenta que venía de una familia de clase baja, pero que podía tener un carro y lo adquiero, venía de una familia de clase baja, pero que podía vestirme de la manera que yo quería, pero que podía darme los paseos que yo quería o que podía ir por el mundo y conocerlo, pues inconscientemente tú empiezas a comprar aceptación con tu familia, porque ahí hay una negociación interna que tú tienes y es darle, es como el miedo que te da de ser excluido, es como el miedo que te da de que ese clan o que esa familia o que esos amigos o que ese entorno en el que habitualmente te mueves te empiece a rechazar. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir en esta mañana, pero miren, muchachos, ¿por qué quiero hablarles hoy de una manera diferente? Porque yo estoy notando que hay muchas personas que ya tienen los conocimientos adquiridos a través de excelentes herramientas como son estas reuniones de los sábados, donde Laura nos enseñó el sistema, donde Gus nos enseñó todo de cómo maxificar el plan de compensación y todo lo demás, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando tú ya tienes todo ese conocimiento aplicado, lo has conocido, has estado en este tipo de reuniones, pero todavía no tienes resultados? ¿Cuántos en esta mañana se sienten así? ¿Cuántos hoy se sienten? Que yo me meto a todos los Zoom, yo me vengo capacitando, yo leo a Kiyosaki, yo tengo, ya sé que el sistema es 3, 6, 9, pero todavía no tengo el resultado que quiero. Y yo sé que muchas personas hoy quizás se sienten de esa manera, yo me he sentido muchas veces de esa manera, me he sentido como un perrito tratando de morder la cola, como un perrito ahí mordiéndome la cola. Y yo te quiero decir hoy, mira, es supremamente valioso lo que hemos visto, supremamente valioso que tenemos que trabajar en el sistema, es supremamente valioso que tenemos que conocer y desarrollar las habilidades que este negocio nos pide que tengamos. Pero hoy te quiero decir, hoy te quiero decir que nada va a ocurrir, nada de esto va a ocurrir, nada de esto va a ocurrir si tú sigues pensando que la respuesta está allá afuera. Si tú sigues pensando que la solución está allá afuera, déjame decirte que nada. Puedes saberte absolutamente, puedes saber qué desayuna Nat, puedes saber cuáles son los zapatos que se pone chat los sábados, puedes saber absolutamente todo lo que necesitas saber y lo que no necesitas saber, pero hasta que tú lo entiendas, que la solución a lo que tú estás buscando no está en cómo lo haces, que la solución a lo que tú, o el cómo adquirir lo que tú quieres para tu vida no está en la manera en que lo haces. Como la primera opción, nada va a ocurrir, muchachos. Y miren, se los estoy diciendo por qué. Vamos a poner un termómetro y vamos a medir las emociones del mundo en general. Yo entiendo que hay personas de Colombia, yo entiendo que hay personas de México, yo sé que en esta sala hay personas de Argentina, hay personas de Estados Unidos, hay personas de Europa. Yo les quiero decir a ustedes, vamos a tomar un termómetro como ahorita que están súper de moda y vamos a medir las emociones con las que se mueve el mundo en estos momentos. ¿Cuáles son? Yo sé que ustedes van a coincidir conmigo en que esas emociones son. ¿Miedo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que se mueve a nivel mundial? ¿Cuáles son las emociones que hay que hay implantadas a nivel mundial en estos momentos? ¿Miedo? ¿Qué más? ¿Frustración? Escríbanme en el chat ¿Cuáles piensan ustedes que son? ¿Ego? Muy bien. ¿Cuál más? ¿Anxiedad? ¿Incertidumbre? ¿Cuál más? ¿Angustia? ¿Estrés? ¿Cierto? Y me llama mucho la atención ¿Por qué no serían emociones como amor? ¿Confianza? ¿Seguridad? ¿Perdón? Me llama mucho esa como la atención que más fácil tiende a ser como la constante de que en estos momentos el mundo entero se mueve estés donde estés no solamente en Colombia en cualquier lugar el mundo entero se mueva por las emociones negativas por esas emociones pero hay una que escribieron ustedes ahí en el chat que me llama mucho la atención y que de verdad para mí es lo que tiene frenado el resultado de muchas personas yo quiero hacer un paréntesis y es que cada que yo estoy dando una charla me estoy hablando también a mí o sea yo creo que yo soy el que más aprendo con esta charla no crean ustedes que es que yo soy un mundo perfecto y ustedes son imperfectos no esto es más para mí incluso que para ustedes pero entonces volvamos la ansiedad me llama mucho la ansiedad porque en este negocio en el que nosotros estamos las personas se mueven por mucha ansiedad todos queremos tener el futuro en el presente queremos tener el futuro de lo que esperamos conseguir y los resultados que queremos los queremos tener ya acá y ahora los queremos tener en el presente y esa ansiedad es una ansiedad que perturba demasiado los resultados de las personas y yo no sé cuál sea hoy la manera en cómo tú te estás moviendo dentro del negocio yo no sé cómo sea hoy tú cómo estás viviendo y cómo estás afrontando la situación en la que estamos pero yo quiero decirte que la diferencia entre las personas que hoy tienen grandes resultados no solamente en by design sino en la vida es la manera en cómo te estás observando o cómo nos hemos observado y por qué te lo quiero decir porque muchachos la ansiedad ¿por qué llega? ¿por qué te llega a ti hoy que es una constante máximo? ¿por qué te llega a ti la ansiedad? pues sencillamente la ansiedad nos llega porque toda la vida nos han vendido a nuestra mente o nos han vendido a nosotros la falsa idea que la manera en la que tú puedes ser exitoso es a través de lo que tú obtienes te voy a poner un ejemplo cuando tú estabas en el colegio cuando tú estabas en la universidad pues ¿quién era el bueno? el que sacaba un qué? un 5 ¿cierto? ese era y si tú llegabas a tu casa y le mostrabas un 5 a tu mamá tu mamá te decía hijo lo estás haciendo súper bien independiente como tú hubieras obtenido el resultado pero tu mami te decía hijo lo estás haciendo súper bien ahora si tú llegabas con un 1 ¿qué pasaba? a mí me pegaron unas pelas muchachos que ustedes no se imaginan o sea no me pudieron haber dado más correa y más chancla que yo creo que yo soy el de la sala al que más le pegaron por los 1 ¿ok? pero ¿qué es lo que quiero decirte? automáticamente a medida que vas creciendo pues vas creciendo con toda esa programación de el que tiene es el bueno el que lo logra es el que de verdad vale la pena el que tiene el resultado es el que lo está haciendo en bien el que tiene el rango en 15 días es el que lo está haciendo de la mejor manera y entonces todos nos pasamos la vida allá enfocados afuera haciendo y por eso tú hoy seguramente estás que te levantas empiezas a llamar a llamar de súper desesperado con esa ansiedad que ustedes mismos me escribieron a llamar súper desesperado a presentar súper desesperado no te puedes dar ni siquiera el tiempo para hablarle a una persona en calma del negocio porque sigue otra reunión y porque sigue la otra y todo lo estás haciendo en medio de esa ansiedad porque estás enfocado en el hacer porque estás enfocado en la manera en que como hago así recibo y te quiero decir algo y yo esta charla creo que va a ser una charla eterna para mí porque porque encuentro que es el mayor el mayor la mayor equivocación que cometemos la mayor equivocación que cometemos es que normalmente cuando entramos a un negocio como en el que estamos las personas inmediatamente salen súper emocionadas después de la reunión cierto y salen así como Beatriz cuando yo la conocí entonces es Beatriz muy emocionada o como cuando Camilo se firmó en el negocio y tú sales muy emocionado pero tú llamas a tu mejor amigo y tu amigo te dice no eso es una pirámide estás loco y qué pasa y tú ahí mismo hacia abajo cierto que sí quien se siente identificado conmigo o solamente a mí me pasó ok pero entonces ese día en la noche escuchas un audio de uno de los grandes líderes que tenemos y te dice que acá puedes construir una vida a tu manera y qué pasa Jorge tú 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 y te vuelves a subir ok y al otro día al otro día te reúnes con alguien y esa persona te dice oye no mira a mí me parece muy interesante pero yo no tengo dinero si quieres hablamos en un año en un año hablamos y créeme créeme que yo te voy a escuchar y otra vez tú 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 y luego y luego entramos a una reunión y la compañía nos dice que nos va a dar que nos va a dar el doble de los puntos de lo que de lo que facturemos y todos empezamos uy no sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí este negocio muchachos es un negocio que es una montaña rusa de emociones pero déjame decirte algo no solamente este negocio la vida entera es una montaña rusa de emociones pero la frustración y la ansiedad llegan a tu vida sencillamente porque tú todavía crees que el éxito de tu negocio el éxito de tu vida está en la manera en cómo tú haces las cosas y si bien eso es bastante importante déjame decirte que estás iniciando por el paso 2 estás iniciando por el paso 2 sin dar el paso 1 y el paso 1 es que tú te hagas consciente que tú te hagas consciente que lo que hay en ti es lo que realmente va a traer el resultado que lo que hay en ti es lo que realmente va a hacer que cobre valor la manera en cómo lo haces miren te voy a poner un ejemplo y aquí le voy a hablar a muchas personas que yo sé que de alguna manera se van a sentir identificadas conmigo y yo veo por ejemplo cuando una persona habla como entre los dientes ustedes conocen personas que les cuesta proyectar la voz si conocen personas así así como cuando tú que hablas con alguien pero que es alguien es como que no si mira déjame decirte que todo en la vida nada en la vida ocurre por azar todo ocurre de una manera porque hay una causa y hay un efecto las personas que hablan como entre los dientes son personas que están buscando todo el tiempo la aprobación de los demás y esas personas cuando no adoptan una posición de ser conscientes de quién soy ser conscientes de lo que yo estoy haciendo y estar seguro de lo que estoy haciendo pues la inseguridad la reflejas de muchas maneras yo les quiero contar muchachos que el éxito del por qué tú tengas 10 video y 9 personas se firmen 8 personas se firmen 5 personas se firmen o que tengas 100 video y nadie se firme es por lo que le estás diciendo al mundo de lo que hay en tu corazón de lo que hay en ti y yo hoy te quiero decir a ti que que pares ya o sea que si nos toca en estos momentos frenarnos para reiniciar para cambiar el observador con el que ustedes o con el que todos nos estamos viendo a nosotros mismos créeme que todo va a cambiar es más te invito a que hagamos un ejercicio te invito a que grites en tu casa o a que pronuncias en voz alta estoy orgulloso de mí estoy orgulloso de la persona que soy hazlo 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 pero hazlo de corazón hazlo de corazón y con convicción quiere que les diga una cosa estoy seguro que a muchas personas les costó decir eso y no los voy a exponer no los voy a exponer no les voy a decir que me escriban a quien pero estoy seguro que a muchos de los que estamos en la sala nos cuesta decir estoy orgulloso de mí y decirlo con convicción entonces como carajos tú hoy pretendes ir a cambiar el mundo ir a impactar personas ir a construir personas si todavía ni siquiera tú te has aprendido o ni siquiera tú te sientes consciente de estar en construcción o sea seamos coherentes muchachos seamos coherentes yo les quiero decir algo no se le entrega no se le entrega a un mayordomo que está acostumbrado a administrar una finca con 10 vaquitas no se le entrega de la noche a la mañana una finca con 5 mil cabezas de nado ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque las va a dejar morir a todas va a dejar crecer los pastos mejor dicho va a volver un mierdero todo así de sencillo te lo digo va a volver un completo mierdero todo todos tenemos todos tenemos la la constante a repetir nuestro pasado déjame decirte lo que pasó o lo que ocurrió en tu pasado déjame decirte que hay mucha probabilidad que lo repitas pero tú eres el único que decide hacer con ese pasado porque yo todavía sigo viendo personas que andan a cuestas con el pasado aquí al hombro y entonces hablan de mi ex es que mi expareja cual que mi ex ya no es suyo si es su ex pues ya no es suyo entonces no hable mi ex es que Alejo como te parece que a mi cuando yo estaba joven cuando yo estaba joven mi situación era horrible era es que mi pasa cual que tu pasado que vas a hacer con lo que viviste muchachos que vas a hacer con lo que ya viviste que hoy no te está dejando avanzar hoy maravillosa del señor Víctor Franco que salió en uno de los medios de mayor reconocimiento a nivel mundial y era una persona que hace días me decía que la maleta con la que llegó a Colombia no costaba cinco dólares entonces lo que te quiero decir es que hoy tú listo sabroso ver el plan de compensación sabroso ver sabroso ver como como el sistema y créeme que yo soy un estudioso de todo eso y no lo estoy desedificando lo que te estoy diciendo es que te quiero aterrizar es que nada va a pasar nada va a pasar si tú no cambias el observador con el que hoy estás mirándote a ti mismo nada va a ocurrir muchachos porque es que yo se los digo vea vamos a tener en seis meses en un año en esta sala probablemente tú ya no vas a estar o probablemente muchas personas no van a estar acá y yo sé que la charla está fuerte yo sé que la charla está fuerte pero te quiero decir mira lo que te quiero decir es que en este negocio la tendencia es a que el 1% el 4% sean personas que realmente lo hagan en serio y esto no me lo estoy inventando yo esto yo no me lo estoy inventando como tampoco les voy a decir que by design es la panacea muchachos y yo sé que probablemente ahorita hasta los presidentes de pronto censuren esta charla la bajen de facebook pero yo te quiero decir mira by design no es la panacea by design no es el único camino y no todo el que con el que tú tienes contacto está quebrado porque yo escucho que las personas presentan el negocio a veces hasta de manera atrevida y le dicen a la gente no es que usted va a seguir así como está si no entra by design usted como sabe cómo está damos por hecho que todo el mundo está quebrado enfermo aburrido sin ilusiones y a lo mejor lo que puede estar ocurriendo es que seas tú entonces yo les quiero decir a los muchachos nada esto va a funcionar usted puede tener hoy la mejor compañía como la tenemos puede tener el mejor liderazgo como lo tenemos pero si usted se sigue comportando como una víctima créame que nada bueno va a construir absolutamente nada de valor va a construir ni aquí ni en ninguna parte si usted hoy sigue dejando excusando su falta de acción en su líder déjeme decirle que se está comportando como una víctima y nada va a ocurrir hasta que usted no reprograme eso hasta que usted no cambie la manera de pasar de una víctima a ser responsable si usted todavía sigue justificando sus llegadas tarde a las reuniones hasta una cena con su esposa todavía la sigue justificando que qué que el metro que es que el trancón que el carro que es que el reloj no despertó como decía ahorita Álvaro que lo cogió un trancón para entrar al Zoom si usted todavía sigue justificándose de esa manera como se está justificando déjeme decirle que el único el único que está perdiendo eres tú y eso se lo digo porque los líderes somos expertos en recibir todo ese tipo de todo ese tipo de que nos tiran el agua sucia a nosotros pero también todo ese tipo de excusas todo ese tipo de de situaciones y argumentos que tú sigues dando y que lo único que están están ocurriendo o están generando en ti es que tú aplaces de verdad tus logros y tus resultados yo todo el tiempo veo personas que que lo único que quieren es tener autoconmiseración que autocompasión y personas que quieren que uno las trate pacífico y probablemente incluso déjame decirte una cosa si tú hoy te estás sintiendo incómodo te estás sintiendo fastidiado con lo que te estoy diciendo eres una víctima así de sencillo te lo digo entonces yo los quiero los amo profundamente y como los amo profundamente hoy les quiero decir lo que en mí lo que en mí me ha hecho me ha hecho o o o fue una constante por mucho tiempo incluso todavía me sale por ahí la cancioncita todavía me sale por ahí el papelito de víctima en algunos momentos hago pataletas y todo pero estamos en lo más importante es que lo que yo quiero hoy es que tú reconozcas y te hagas consciente de eso que te tiene anclado de eso que te tiene amarrado de eso que te tiene como el perrito dándote vueltas porque déjame decirte ni con promociones ni con ni con el super carro de lujo ni con todo lo que la compañía nos dé y nos va a seguir dando va a pasar nada si tú no cambias hoy el chico así de sencillo es muchachos yo quiero que hoy yo quiero que tengamos un equipo en latinoamérica y en el mundo en esta compañía de personas de personas que ya le dieron stop a esa bendita canción que les suena ahí que les dice lo que te decía seguramente tu mamá o tu papá cuando eras pequeño de que eras un bueno para nada y que todo lo hacías mal hay muchas personas que todavía tienen esa cancioncita ahí yo todavía muchachos en el nivel de liderazgo que estamos y todavía yo tengo una cancioncita que me dice no va a llegar el dinero o todavía hay una cancioncita que a veces se me sale que me lleva a la ansiedad a decir wow y si todo lo perdemos y si esto y si las cosas no se dan y se los digo de corazón y hemos trabajado mucho en eso pero es que esta vaina lo raya a uno lo que les quiero decir a ustedes se los he dicho yo creo que por tercera vez lo que hace que vengo entrenando para Latinoamérica tenemos que sacar toda esa mierda que hay en la cabeza muchachos yo quiero que tú hoy cambies el observador que cambies la opinión incluso que tienes de ti mismo porque déjame decirte que en tus manos está el poder está el poder para cambiar para cambiar por completo la historia de tu vida no me importa la edad que tengas no me importa las limitaciones que tenga pero tú eres el único mira ya te pusieron el vehículo maravilloso ya te pusieron créeme te lo digo de corazón como papá como amigo como hermano como lo que quieras te lo digo tenemos un vehículo estupendo pero tú estás a esto a esto de tomar una decisión estás a esto de cambiar por completo la historia de tu vida la historia de tu familia déjame decirte que hay personas Hugo Rigoberto Máximo Alejandro Lucía Mario hay personas que necesitan hoy ver tu éxito hay personas que están necesitando hoy que seas exitoso esta vez no abandones esta vez no lo hagas ustedes conocen personas que nacieron para abandonar quizás tú seas uno de ellos yo era uno de esos todo lo dejaba tirado todo lo dejaba iniciado me emocionaba y empezaba ustedes conocen personas en sus equipos que llegaron para abandonar que hoy parece que hubiera llegado un ovni y se los hubiera como que hubiera sido un rapto y se los hubiera llevado a todos y que usted lo llama ahí sistema que ya se perdieron por completo ustedes conocen personas así o conocen personas que te dicen oye sí Alejo yo me voy a firmar en el negocio hola hola creo que se me está yendo el internet ahí me escuchan bien ok conocen personas que le dijeron sí listo mañana firmamos y hoy como que está por allá en Checoslovaquia o que está por allá ese ovni todavía lo tiene lo tiene amarrado déjame decirte que eso va a seguir pasando te voy a seguir vacunando eso va a seguir pasando pero yo quiero que tú yo quiero que tú a partir de hoy tengas el poder y tengas el enfoque y tengas el coraje de sobrevivir a esta carrera aun cuando eso ocurra porque tus sueños son más grandes que eso porque tus sueños son más grandes que lleves seis meses en el negocio y no hayas firmado a nadie porque yo quiero que hoy te convenzas te convenzas que este negocio no es un negocio para seis meses siete meses este es un negocio mira te pasaste la vida tres años en prejardín cinco años en la primaria cinco años en la secundaria más los posgrados más el diplomado más todo lo demás veinte años veintidós años programándote programándote para tener la vida que no quieres tener ¿será que vale la pena en tres años o en cinco años prepararte para tener la vida que realmente quieres tener y te mereces? hay una historia muy bonita que sé que muchos van a decir ay yo ya me la sé hay una historia muy bonita de Ferry Kaufman que él habla que una leona pues tuvo sus cachorros y en el parto ella muere ¿cierto? y entonces todos los otros cachorritos también murieron y solo quedó un leoncito y ese leoncito así todo chiquito empezó a caminar a caminar por la selva a caminar así como cuando un león camina por la selva ¿cierto? y de repente se encontró con unas ovejas ojo no con unas abejas porque si hubiera sido con unas abejas pues lo pican con unas ovejas ¿ok? y entonces se reúne con esas ovejitas y las ovejas tenían también bebés ovejas ¿ok? o sea ovejitos y empieza el león a formar como una amistad con esos ovejitos si se dice así bueno con esos ovejos cachorros y vean muchachos quiere que les diga una cosa y el león empieza a ser parte de la familia de esas ovejas ¿pero qué pasa? ya me dijeron que borregos por eso digo que borregos entonces el león empieza a ser parte de esa familia y a ver los borregos como hermanitos pero entonces adivinen que los borregos eran y adivinen que hacía el león y entonces los borregos iban caminando por ahí y el león ya empezó a caminar como un borrego ¿listo? así como caminó un león borrego un borreguito chiquito con un león al lado entonces bueno eso se volvió un tema en el que el león empezó a comer absolutamente todo lo que comían los borregos empezó a comportarse como los borregos empezó a hablar como los borregos empezó a ver televisión en los mismos programas que veía los borregos absolutamente todo muchachos ese león era un borrego pero un día un león ya grande el león leosito fue creciendo pero un día llegó un león súper grande y lo identificó pero lo vio que él caminaba comía iba a hacer ve y el león se impactó muchísimo entonces se lo llevó se lo llevó a comer lo cogió así lo mordió y se lo llevó y lo puso a comer la comida del león lo puso a que observara como un león y lo llevó a un estanque y en ese estanque lo asomó en el agua y le dijo que se mirara ahí para que entendiera lo que él realmente era para que entendiera realmente quién era él que era un león entonces lo que yo te quiero decir decir a ti hoy es que yo quiero que tú hoy entiendas que tú no eres que tú no eres seguramente las amistades que traías que tú no eres no tú no eres una oveja o un borrego tú eres un león si tú estás en esta charla es porque eres un león si tú estás en este si tuviste la locura de firmarte y de pasar tu tarjeta en un negocio como estos es porque eres un león yo quiero que tú entiendas eso que entiendas y que recuerdes que recuerdes realmente quién eres tú y esa es la invitación y espero que ese para muchos ha sido el consejo del niño interior quién realmente eres tú porque todos tenemos todos tenemos en la mente que es por lo que hacemos y porque somos uno más del montón ese es el chip que muchas veces nos dejaron implantado en nuestros padres trabaja 20 años en una compañía y jubílate y ten hijos procrea y ya y eso es la vida y eso era la vida como dice por ahí un gran mentor mío que es una persona que admiro muchísimo la vida de dar vueltas como un pollo ahí en el asadero de dar vueltas ¿alguno ha escuchado eso? de dar vueltas como un pollo ahí en el asadero y con una varilla metida por el rabo y ahí dando vueltas usted en el asadero y despiértese vaya a trabaje llegue a su casa coma ve a televisión y acuéstese y al otro día despiértese vaya a trabaje llegue a la casa cene ve a televisión y acuéstese y dando vueltas como un pollo asado ¿para eso será que tú naciste? ¿para eso será que tú estás acá? ¿para eso será que eso es lo que tú viniste a hacer a este mundo? no no por eso hay design a tu diseño para que tú puedas de verdad construir que puedas coger el bolígrafo la pluma de tu vida y puedas construir la historia que tú quieras construir y todavía estás a tiempo si estás respirando si estás respirando hoy todavía estás a tiempo muchacho no te sigas faltando más al respeto hey Giovanni Jorge Marta no te sigas faltando más al respeto no sigas faltándote más al respeto yo quiero que tú hoy vuelvas a tu verdadera esencia y que entiendas el verdadero significado y el verdadero el por qué estás acá Adriana que tú realmente hoy entiendas el verdadero significado del por qué estás acá ¿a cuánto se les ha ido rápido este año? con todo y cuarentena con todo y cuarentena ¿a cuánto se les ha ido rápido este año? a la mayoría ¿sabes por qué está pasando eso? bueno hay un tema ahí que después hablaremos que es más profundo pero ¿sabes por qué se te está yendo rápido este año? porque estás enfocado en traer el futuro al presente así de sencillo hey si tú lo logras en un mes está bien si lo logras en dos meses está bien si tú lo logras en cuatro meses está bien no pasa nada no pasa nada si en este ciclo de ayer que cerramos no lo lograste lo más importante y lo grave es que tú no entiendas realmente qué es lo que cuál es tu verdadero esencia y tu verdadero por qué de las cosas si pasaron seis meses y no ha pasado nada pues no pasa nada estás en el camino correcto ahora ¿qué tienes que anclar? ¿qué tienes que atornillar para que funcione? yo valgo más que mis resultados yo valgo más a través de él chicos se los repito yo valgo más a través del resultado que el mismo resultado porque tú quieres ser ese mayordomo que de la noche a la mañana reciba la finca con las cinco mil cabezas de ganar ese es el que tú quieres ser o quieres ir creciendo y quieres ir aprendiendo como con veinte con cincuenta con doscientas con quinientas con mil por eso amo la industria del network marketing ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque en la industria del network marketing no hay atajos y quiero que escribas eso que eso es una segunda frase de poder que quiero que tengas claro en la vida en el network marketing no hay atajos si tú realmente quieres que perdure si tú realmente quieres construir un valor si tú realmente quieres quieres aumentar tu estabilidad y tu capacidad de influencia no tomes atajos de verdad muchachos yo sé que esto puede parecerte salido del contexto en cuanto a que seguramente esperabas que te dijera vamos a hablar de Transroutine vamos a hablar de te voy a hablar de Jim Rohn te voy a hablar de siete leyes espirituales de cómo no fracasar a la hora de hacer una video no no hoy va más que eso muchachos hoy va más que eso de verdad estoy feliz porque sé que estamos haciéndola en grande estoy feliz porque sé que ustedes están esforzando y todos nos estamos esforzando por cada día por cada día tener más valor primero para nuestra vida por cada día tener más valor para esas personas que queremos impactar pero también estoy feliz por poder compartir este negocio con la familia más maravillosa de toda Latinoamérica del mundo que son ustedes ustedes hacen y han hecho que este negocio realmente cobre valor solo porque es con ustedes solo porque son ustedes las personas correctas con las que estamos construyendo muchachos para terminar como dice uno de mis mentores hay caballos que mueren potros sin galopar chicos feliz mañana estoy feliz de estar acá compartiendo con ustedes a todo el equipo de trabajo son muy osados por invitarme a estas charlas pero yo desde que lo hagan voy a estar fascinado mi nombre es Alejo Machín yo he decidido vivir mi vida by design chao chao Álvaro la sala es tuya mi hermano no Alejo realmente si tenemos que entrar en una reunión de presidentes para ver si bajamos esto o no de Facebook yo estoy con vos y no lo bajamos hay que conseguir dos votos más y esto se queda de por vida en internet para que las personas lo puedan ver y cuando sientan que se les está llenando la nariz de mocos están llorando lo puedan revisar y puedan volver a sentir esa pasión que la gente está que la gente está viviendo hoy en día en serio impresionante realmente te felicito te felicito por esto y yo creo que Alejandro denle un gracias Alejandro denle un gracias Alejandro porque bueno realmente estamos haciendo que las cosas pasen lo que le Gracias por ver el video.